Llegó a Argentina, el nuevo Powerlade Zero, la misma hidratación efectiva, el mismo Ion4, ahora cero calorías, probalo en su sabor pomelo. Fue muy largo, pero bueno, no todas las lesiones son iguales, no todos los cuerpos son iguales, a uno les llevo más, a otro les llevo menos, a otro les llevo más, fue lo que me tocó, no queda otro. Cristian, ¿y qué me puede decir del momento de Tala? Creo que esta vez nos toca decir a nosotros que hay muchos jugadores nuevos, hace mucho tiempo hice eso en el otro equipo en Córdoba, creo que los jugadores están a la altura de las circunstancias, están jugando contra el equipo del primer nivel de Argentina, regaladas 15 o 20 minutos, se cuesta en 4 tries, pero bueno, contento con la gente que se está sumando, contento de seguir haciendo un grupo, contento de tratar de jugar al rugby, se gana, se pierde, pero contento de tratar de probar un juego, un juego que nos gusta proponer, pero bueno, eso se nos va a dar, somos fieles en nuestro estilo, eso se nos va a dar. Cristian, más allá de los resultados, también hay que pensar de que Córdoba no puede perder una plaza, ¿no? O sea, digo, también esa es la presión que también tienen vos, ustedes y tablas, ¿o no? No, nosotros no jugamos con la presión de una plaza, nosotros jugamos con la camiseta del Tala y jugamos para el Tala, la verdad jugamos para nosotros, para divertirnos en un juego, se gana, se pierde, nosotros jugamos para nosotros. ¿Y ahora pensaron que si vienen dos partidos de visitantes, mucho por cambiar, poco? No, creo que siempre hay cosas para cambiar, creo que hay que seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando la defensa, el ataque, seguir puliendo detalles, pero bueno, es todo cuestión de tiempo, el año recién empieza y es cuestión de ir afinando nada más. Gracias.